¡Hola a todas! Bienvenidas a un nuevo video. Me van a amar por enseñarles a hacer este peinado, quiero que sepan. O sea, es el recogido más hermoso que he aprendido o que me he hecho en toda mi vida. Y aparte de todo, sirve para pelo corto, para pelo largo, para pelo medianamente corto, medianamente largo, o sea, para todos los pelos del planeta. Y es perfecto para un prom, para una boda, para cualquier cosa que sea elegante y quieran ir peinadas diferente. Así que espero que les guste y empecemos. Lo primero que vamos a hacer es dividir con una peinillita o con lo que tengan a la mano, dos partes del pelo. Entonces la primera, donde termina así la oreja, donde comienza la oreja, donde termina, bueno no sé, en esta parte de acá de la oreja. O sea, estas partes de adelante las dejamos acá y lo mismo con el otro lado. Cuando tengamos estas dos partes vamos a ignorarlas durante todo el peinado porque no las vamos a usar. Y en la parte de atrás vamos a tomar dos partes, las vamos a unir, les vamos a dar una vueltica y las vamos a acomodar con un bobby pin. Cuando ya tengan esa parte cogida con el bobby pin, lo que van a hacer es que van a dividir esa parte que les quedó en dos y van a hacer rollitos. Entonces voy a coger la primera parte de atrás, voy a dividirla en dos y voy a hacer rollitos hacia adelante. O sea, así. Lo paso por arriba, siempre hacia adentro, lo pasan por arriba, hacia adentro, lo pasan por arriba, hacia adentro, lo pasan por arriba. Y así hasta llegar al final. Y si tienen el pelo corto es mucho mejor porque van a acabar súper rápido. Pero bueno, nos tocó así. Y lo cogen con un cauchito. Y hacen lo mismo en el otro lado de atrás. Cuando terminen de hacer los rollitos, van a abrirlos demasiado porque esto es lo que va a hacer que el recogido se vea lindo y que se vea como con volumen y que tenemos mucho pelo, así lo tengamos pelo. Entonces lo que hacen es jalar los rollitos hacia arriba. Y les tendría que quedar algo así. Y lo mismo con el otro lado. Cuando ya los hayan abierto lo suficiente, obviamente ustedes pueden parar cuando ya no les guste, pero a mí me encanta que quede así. Entonces lo que hacen es unirlos y los van a entrelazar entre los dos. ¿Entrelazar entre los dos? No, no entrelazar. Lo que van a hacer es que los van a entrelazar y los van a enrollar hacia abajo. Ya les muestro. Lo que hacen es poner muchos bodypins o pues los que necesiten en la parte de arriba para que no se nos vaya a soltar. Y cuando ya terminan de poner los bodypins la idea es que vean cómo quedó y obviamente es imposible uno verse por detrás. Entonces lo que yo siempre hago es que cojo un espejo, pongo otro espejo delante que es el que tengo acá ahorita que ustedes no ven y empiezo a mirar si me gustó cómo quedó, si veo algún pelo suelto vuelvo y lo organizo, pero lo ideal es que tengan un espejito para que ustedes se vayan viendo o si tienen a alguien como un monfe que les diga si quedó bien o que ellos no tienen ni idea, pero bueno. Entonces con los mechones que dejamos sueltos al principio vamos a enrollarlos hacia atrás, así, y los vamos a soltar un poquito como para que se vea con más volumen. Y lo que hacen después es rodear todo el recogido por la parte de atrás y si tienen el pelo tan largo como el mío lo ponen por debajo o si lo tienen corto que es mejor lo dejan por encima. Y hacen lo mismo en el otro lado, entonces lo ideal es que cuando lo enrollen lo hagan como bien apretado para que no se les vaya a soltar después y lo abran en la parte de arriba. Cuando lo pasen hacia atrás procuren poner bobby pins desde arriba para que no se les vaya a soltar nunca en sus vidas. Cuando terminen yo lo que hago es soltar unos pelitos de acá adelante. A mí me encanta que quede desorganizado, o sea que será como un enredo chévere, pero si ustedes creen que se ve ya demasiado desorganizado pueden hacerlo como más a su manera. Pero algo así quedaría, para que no quede tan simple voy a ponerle este accesorio que me parece que se ve súper súper lindo y le da como un toque muchísimo más elegante. Así que lo voy a poner como en una esquinita y algo así les quedaría. ¡Tarán! Algo así les quedaría el peinado. A mí me encanta que sea desordenado, o sea eso es como mi lema para los peinados, que se vean súper descomplicados, así sean elegantes, como que tengan un toque suelto. Pero si ustedes quieren que se les pegue así como un pegote en el pelo, pues se aplican un poquito de laca, no hay problema. Hacer los rollitos como más pegaditos, como todo más organizadito, pero a mí me encanta como se ve así. Entre más desordenado mejor. Espero que lo usen para algo elegante porque en serio se ve muy lindo. El toque, el accesorio no les puede faltar. Si no tienen algo parecido a lo que yo escogí, pueden usar florecitas o algo se inventan ahí. Eso fue todo. Creo que me lo voy a dejar todo el día porque me encanta como quedó. Y nos vemos el miércoles con otro video. Aquí me pueden seguir en todas mis redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook. Me encuentran como AniMSL. Y nos vemos el miércoles con otro video. ¡Chao! ¡Los amo! ¡Chao! Mentira, Juan, quería hacer eso. ¡Chao! ¡Los amo!